Susana, no te rindas, espérame por favor. Susana, susana griso, que el paro sigue subiendo, Susana, susana griso, y mi corazón latiendo, Susana, susana griso, el paro sigue subiendo, Susana, susana griso, y mi corazón latiendo. Susana, susana griso, eso es el abrir de una botella de champán, Susana, susana griso, Matías, Pratt, se creyó la estrella, se moría por jugar a la botella, te mereces a alguien mejor, un cómico rapero tirando a peor, la estrella siempre fuiste tú, que se entere esa reportera, que el cielo es grande y azul, y que nadie, nadie, nadie quiere verla. Esta chica que no sé ni cómo se llama, no me interesa verla. Susana, susana griso, que el paro sigue subiendo, Susana, susana griso, y mi corazón latiendo, Susana, susana griso, el paro sigue subiendo, Susana, susana griso, y mi corazón latiendo, Susana, susana, susana griso, no me interesa verla. Susana, susana griso, que el paro sigue subiendo, Susana, susana griso, y mi corazón latiendo, Susana, susana griso, el paro sigue subiendo, Susana, susana griso, y mi corazón latiendo, Susana, susana griso, el paro sigue subiendo, Susana, susana griso, el paro sigue subiendo, Susana, susana griso, el paro sigue subiendo, Susana, susana griso, es que tienes miedo, le mando al cielo. Tapate y burger, bitches